Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Crusader Skins Y bueno, tras una partida fallida con los indios, vamos a hacer una nueva partida A ver si ya está, pues conseguimos llegar hasta el final Vamos a comenzar una nueva partida Vamos a jugar en el 867 con cualquier gobernante del 867 Y bueno, vamos a empezar una nueva partida Como os digo, podéis pasaros si queréis ver la anterior partida con los indios Que no nos salió muy bien Y como digo, vamos a ver si conseguimos llegar hasta el final en una partida de Crusader Skins Y hacer una serie completa Vale, creo que voy a jugar, a ver, me gustaría jugar o con algún egipcio o con alguien aleatorio Mira, voy a hacer una cosa, voy a jugar con alguien aleatorio Si no me termina de convencer, jugamos con Egipto Así que venga, vamos a ver qué me sale clicando en personaje aleatorio Vamos a ver, y como digo, si no me termina de convencer, pues hacemos una partida con Egipto Y vamos con ello, personaje aleatorio ¿Y quién me ha tocado? El de Rani Uff, es que ya jugué una partida aquí en Holanda Ya jugué una partida en Holanda, así que no Venga, vamos a jugar en Egipto Que me interesa la idea de estar aquí en Egipto Enfrentarme al Imperio Abbasida, al Imperio Bizantino Y hacerme con el control de toda África y demás Formar aquí nuestra propia religión y demás Así que venga, no metemos en Egipto Vamos a ver, dentro de Egipto, pues hay varias Varias opciones Podemos jugar con el Emirato de Alejandría Con el Emirato del Delta O con el Umari Emirato No vamos a ser el sultán de Egipto No me parece demasiado roto Vamos a jugar con un Pues un ducado El ducado de Alejandría Vamos a jugar con el ducado de Alejandría en Egipto Vamos a ver qué tal se nos da Empezamos con un príncipe menor de edad, 12 años Tenemos a nuestro señor Pues que es el Tulumit Es nuestro señor, nuestro heredero Tenemos un heredero que es Un vasallo que tengo por ahí Así que tenemos que tener hijos para tener heredero Venga, vamos a jugar con el Emirato de Alejandría A ver qué tal sale esta partida Vamos a ver si conseguimos hacernos el señor de Tulumit El señor de Egipto y formar Egipto y demás Vamos a poner dificultad normal Que es la máxima dificultad que se puede poner Me gustaría jugar en modo Iron Man ¿Dónde se activa el modo Iron Man? No, iniciar no, quiero modo Iron Man Salir, salir Salir al menú principal Quiero jugar modo Iron Man Nueva partida Cualquier governante Del 867 Vamos a intentar Ponerlo en modo Iron Man Por supuesto En modo más difícil En dificultad normal y demás El modo Iron Man Es que no lo veo por ningún lado Vamos a jugar con el de Alejandría Ya hemos dicho El juego muy fácil, fácil, normal Pero ¿Dónde está el modo Iron Man? Regla del juego Activar Iron Man Ahora sí está activado Iron Man Porque así me desbloquearon los logros también Que quiero hacer logros Vale, aplicamos Ahí está Jugamos modo Iron Man Con El Emirato de Alejandría Con el Ducado de Alejandría Y vamos a intentar Formar Egipto Ser el El emperador de Egipto Y bueno Empezamos con Alejandría Que está bastante poderoso Espero poder Expandirme Por todo Egipto Incluso por Alejandría Acabar con el Imperio Abasida Expandirme hasta Europa Hacerme con el control del mundo entero Así que venga Empezamos con el Emirato de Alejandría Empezamos con un gobernante menor de edad Con 12 años Veremos a ver que tal se nos da Vamos a poner esta partida Pues le vamos a llamar Alejandría Alejandría Guardamos Y empezamos Empezamos con el Príncipe Q Maraguay Bueno Aquí está nuestro Nuestro padre Ah, nuestro padre es El Nuestro señor Nuestro padre es el señor de Egipto Vale, vale Está bien saber que nuestro padre es el señor de Egipto No sé si podré heredar este territorio No sé si soy su hijo mayor Sí o no Este cuantos Sí, soy el hijo mayor Así que Debería poder heredar El El Imperio del El Tulunit Cuando mi padre se muera Mi padre tiene 31 años Es bastante joven todavía Para morir Pero bueno Tiene salud normal Se encuentra bien Bueno Pues quizás podemos heredar El Pues El Imperio Del Tulunit Vale Tenemos la autoridad de la corona Bastante baja Tengo que investigar Asambleas plenarias Vamos a ver un poquito Todo La religión La cultura La casa La casa En la casa Tulunit Estamos en la casa Tulunit Vale Eso por un lado Después La religión es La Asari Religión Asari Vamos a ver que tiene la religión Asari Esfetua Menos coste de leyes Lucha y sumisión La pide de defunción Por ganar Las ganas saltas Aumentan un 50% Ganan Bonificaciones extras Al hacer peregrinaciones Los personajes Está bien saberlo Y tiene el dogma También de Yicia Desbloquea El pacto De vasallaje Yicia Vale Podemos tener En vez de vasallos Yicias Que suben los impuestos Del dominio Más índice de leva Pero menos tasas de refuerza Si son de otra fe Vale Peca 2 Ser voraz Codicioso Arbitrario Y veodo Virtud de ser moderado Generoso y justo Vamos a ver Que doctrinas principales Tiene Tiene dominio del varón Bueno vamos a ver Tiene dominio del varón Pues solo los varones Pueden Tener la sucesión Heredar cosas Es justa Los practicantes De otras fes Tendrán penalizaciones De opinión del 100% Se pueden revocar Títulos con tierras Infieles hostiles Sin incurrir a la tiranía Vale Podemos quitarle títulos A infieles Que no sigan nuestra religión Pero bueno Ya sabéis que vamos a hacer Nuestra propia religión En cuanto podamos De hecho Voy a poner a mi primer hijo Que sea bueno en Aprendizaje Para hacer la religión Rápido Vale Clero secular Los gobernantes seculares Controlan directamente Sus posesiones consagradas Y se llevan todos los beneficios Asociados Vale Tenemos un clero secular Y suni Pues considera las fes Que son de viadas Otras fes que comparten Son rectas Vale Tipo de matrimonio Somos polimagámicos Los gobernantes Pueden tener hasta 4 conyuges Podemos tener conyuges El divorcio Se puede aprobar Bastardía Los hijos son legítimos Aunque sean bastardos Se permite el matrimonio Entre primos Vaya Relaciones homosexuales Rechazadas Desviación Reprobable No se permiten los desviados Ni el adulterio masculino Ni el femenino El familicidio Está aceptado Con lo que podemos matar A gente de nuestra familia Y la gente No se quejará Así que está bien saberlo Quizá matamos a nuestro padre Para heredar el imperio del tulunit Quizás no Bueno Veremos a ver Brujería criminal No se permite la brujería Y el clero pues Piden limosnas Con lo que ganan menos impuestos Por dominios Solo los hombres pueden Recibir posesiones consagradas Es decir Pues Posesiones consagradas Solo se permiten con los hombres Matrimonio clínical Permitido Se pueden casar Nuestros obispos Y los gobernantes Nombran a sus obispos O capellanes de la corte Vale Pues nosotros nombraremos A obispo que queramos Vale Eso en cuanto Nuestra fe Vamos a ir con nuestra cultura Que es la cultura egipcia Cultura egipcia Que está expandida Por todo este territorio La cultura Voy a intentar Mantener la cultura egipcia Eso sí Y vamos a intentar Por supuesto Pues formar nuestra religión Eso sí que lo vamos a hacer Formar nuestra propia religión La cultura egipcia La vamos a mantener ¿Qué tiene la cultura egipcia? Pues herencia árabe Más 20 puntos de referencia De la aceptación cultural Más fácil Convertir a cultura Y que acepten nuestra cultura Y de una de la cultura árabe Más aceptación cultural Marcialidad O los hombres O los hombres pueden ser comandantes Y faris Pues o los hombres Pueden ser caballeros Y comandantes Eso también Está bien saberlo Tenemos 7 momentos 7 faris 7 caballeros Y estética egipcia Pues tenemos estética egipcia Vamos a ver que tradiciones tenemos Tenemos cultura filosófica Aprendizaje por nivel de fama Más 1 Vale Pues tenemos más aprendizaje Cuanto más fama tengamos Cuanto más prestigio Más nivel de fama Pues cuanto más nivel de fama Que actualmente estamos en consolidado Pues tendremos más aprendizaje Eso está bien para Hacer nuestra propia religión No lo va a facilitar bastante Y experiencia mensual Estilo de vida Aprendizaje más 20% Eso también nos viene muy bien Para hacer nuestra propia religión Así que Pues nada Vamos a intentar hacer Nuestra propia religión Con nuestro próximo hijo Luego vamos a poner Que se enfoque En aprendizaje Y vamos a intentar Hacer nuestra propia religión Somos agrarios El rasgo satisfecho Es más común Los niños Les irá peor En educación marcial Los rasgos diligentes Paciente y atlético Tienen bonificaciones extras Y Todos los personajes De cultura egipcia Tienen menos 2 de destreza Más coste de recuperamiento De hombres de armas Eso no es bueno del todo Pero bueno Intentaremos ser de aprendizaje Y formar nuestra religión rápido ¿Vale? Todos los condados de cultura egipcia Tienen más crecimiento De desarrollo En tierras de cultivo Menos coste de construcción De edificios Que supongan Tierra de cultivo Más tamaño de levas En tierras de cultivo Más crecimiento de desarrollo En llanuras aluviales Menos coste de construcción En llanuras aluviales Y más tamaño de levas En llanuras aluviales ¿Vale? Pues los terrenos Que sean de cultivo Pues nos darán beneficios Así que Ni tan mal Vale Pues Está bien saberlo Está bien saberlo Donde Tengamos territorios De tierras de cultivo Pues tendremos más beneficios Eso no sé Donde se puede ver Terreno Este será el terreno Aquí será ¿No? El terreno Desierto Aquí no Oasis Eso será Llanura aluvial Mira En todos estos territorios De llanura aluvial Pues tenemos más bonificaciones En los azules Vale Está bien saberlo Gobiernos ¿Cómo me salgo de esta vista? Vale Aquí Vale Está bien saberlo Por otro lado Vamos a ver Qué más tiene nuestra cultura Creyentes fuertes El rasgo ferviente Es más común El rasgo humilde También es más común Es menos probable Que los personajes Acepten convertirse Más difícil que nos conviertan A otra religión Resistencia a la conversión Del condado Vale Más difícil que conviertan A algún territorio nuestro A otra religión Y opiniones De otras fes Menos 15 Bueno Y los muvacirun Se pueden reclutar Muvacirun Como hombres de armas Tenemos aquí los muvacirun Que son infantería pesada Que podremos reclutar El rasgo guerrero de desierto Que son rasgos de comandante Son más comunes Algunos rasgos de comandante Y de personalidad Tienen bonificaciones extras En terreno seco Y si ganan una decisión Para reclutar Comandante de terreno seco Vale Pues nada Pues tenemos una bonificación Para reclutar Comandante de terreno seco Innovaciones Tenemos terreno de reunión Más tamaño de los regimientos De hombres de armas Eso siempre está bien Tenemos obras públicas Los condados Alcanzan la planificación Máxima de desarrollo Con 20 Sucesión equitativa Se puede promulgar El reparto confederado Planificación urbana Se pueden construir Centros de villas Santuarios Salas de oración Y puestos avanzados Comerciales Tenemos casubeli Se puede usar El casubeli Condado individual De Iure Rotación de cultivos Desbloquear Todos los edificios Económicos De la era tribal Libros de cuentas Más límites De dominio Y los camellos De guerra Puedo reclutar Jinetes de camellos Puedo reclutar Camellos de guerra Me gusta Me gusta la idea Vale ¿Qué investigamos? Se está investigando Los Banus Pero voy a investigar Las asambleas plenarias Porque quiero subir La autoridad De la corona Cuanto antes Pero bueno El líder cultural Actualmente mi padre El sultán Así que Pues no podemos cambiar En enfoque cultural Lo tendría que hacer él Y actualmente lo tiene Banus Pero cuando seamos nosotros El líder cultural Lo cambiaremos A asambleas plenarias De momento no podemos Así que venga Vamos a empezar Una partida con Alejandría De momento tenemos Todos estos territorios Bajo nuestro control Tenemos 8 dominios De 3 que podemos tener Bueno tenemos más dominios De los que nos podemos permitir En realidad Pero bueno Cuando tengamos hijos Y demás Pues procederemos A nuestros hijos Vale Pues No estoy comprometido Y estoy por encima Del límite de dominios Vale Puedo negociar alianzas Ahora veremos A ver que alianzas Podemos negociar Puedo negociar con Tulunit Bueno con mi padre Alianza Y el príncipe de Tulunit Este que es Este quien es A ver que el ratón Me va un poco mal Príncipe de Tulunit Este quien es Y la ubicación Ah esto de aquí Que tiene estos territorios aquí Vale puedo negociar alianza Con el que tiene el condado El emirato del delta O con mi padre Creo que no voy a negociar Alianza con ninguno de los dos Porque me quiero Expandir Bueno Pues incluso Quizás mata a mi padre Porque quiero Heredar yo Todo el territorio Y ser Pues el emperador De Esto es un imperio No El imperio es Abasida Esto es El reino Si Quiero ser el rey No el emperador todavía Pero quiero ser el rey De Tulunit Para tener mi propia corte Y demás Pero bueno Poco a poco Poco a poco Quizás pueda matar a mi padre Para poder serlo Porque el heredero ¿Quién es? Si soy yo el heredero principal De todo el reino de Tulunit Pues vamos a intentar matar a nuestro padre Así como Así como suena Así como suena Lo vamos a hacer Pero bueno Vamos a ver Vamos a empezar a casarnos Vamos a ver Quién podría ser una buena alianza Y una buena esposa Bueno Cuatro años No Diecisiete años Berkanid el emirato Nos podemos casar Con el El de aquí de Berkanid Me parece que está un poco lejos A ver Esta quién es Diecinueve años Esta es la de El Hecato de Lahwat Lahwat Es este territorio de aquí También nos podemos casar con ella Pero no me parece demasiado fuerte Bueno La siguiente sería Veintiún años El emirato de Enzaf Enzaf Que sería Este territorio de aquí Pues en realidad La más fuerte Es La de Berkanid Venga Vamos a casarnos Con la Cantarabind Berkan La de Berkanid Para pues tener un aliado Por ahí poderoso En Berkanid Y poder Pues hacer nuestras expansiones Por cierto Este territorio Lo tiene mi padre Vale Este de la izquierda Lo tiene mi padre Después aquí tiene A un vasallo Que es Mi Mi hermanastro Que es mi heredero jugable Actualmente Mi hermanastro tiene este territorio Y es probable que le quite el territorio A mi hermanastro Pero bueno Veremos a ver Cómo lo hacemos De momento creo que voy a intentar Asesinar a mi padre Para hacerme yo Ser el rey de Tolunid No me disgustaría No me gustaría asesinar a mi padre Para ser yo el rey de estos territorios Así que vamos a ver Asesinato No tengo 14 años Como en ninguno Tengo que tener 14 años Para poder asesinarlo Vale Estamos cerca Tenemos 12 Bueno Vamos a casarnos Vamos a buscar conyuges También De momento nos casamos Con nuestra esposa Ahí está Ya tenemos esposa Cuando seamos mayores de edad Bueno Cuando sea yo mayor de edad Tendremos hijos Porque mi esposa ya es mayor de edad Y bueno Vamos a buscar conyuges También No puedo tener conyuges Hasta que no sea mayor de edad Yo creo Vale Pues nada De momento no podemos tener conyuges Pues nada Estamos casados Eso sí ya Vamos a darle a play Vamos a empezar a avanzar Y puedo buscar un médico Reclutar un especialista En terreno seco De momento no Encontrar rapaces Invitas a los niños a jugar Invitar a Faris Invitar a caballeros a corte Invitar al pretendiente De momento no vamos a hacer nada de esto De momento Vamos a esperar que pase el tiempo A ver si somos mayores de edad A ver si Conseguimos Por lo menos mínimo Tener 14 años Para intentar asesinar a nuestro padre Hacernos nosotros Con el control del reino De Tulumid Y ser un rey Ya que tenga su propia corte Y a partir de ahí Empezar a expandirnos Así que vamos a esperar a ello Vamos a esperar a ello Y bueno pues Como digo Pues ser mayores de edad Empezar a expandirnos Y demás Tengo 74 ducados Ganamos 2,7 ducados al mes Que no está mal Uno de prestigio al mes Que tampoco está mal Uno con 5 piedad Que no está mal Intentaremos tener un hijo Que sea bueno en aprendizaje Para crear nuestra propia religión Por aquí Y empezar a expandirla Y bueno pues Poco a poco Poco a poco Nos haremos con el control Espero de todo Este El imperio ¿El imperio cuál es? El imperio Abasida Intentaremos formar El imperio Abasida Veremos a ver si lo conseguimos Para ello necesitamos Pues todo esto Que estáis viendo en el mapa Que actualmente Pues está dividido Entre los Abasidas Pues Nag por aquí Y bueno Y varios territorios Lo intentaremos Lo intentaremos Para ello Hay que derrocar Hay que derrocar Al Al actual califa Abasida Que es bastante poderoso Va a costar Derrocar al Al califa Abasida Pero bueno Lo intentaremos asesinar Pero lo primero Que voy a intentar asesinar Es a mi padre Porque quiero Quiero expandirme Quiero hacer el río Del reino de Tulumit Vale Mi dinastía ha desbloqueado Entrañas prodigas Más fertilidad Y más opinión Sobre atracción Pues mira Mi padre Que será Que será el que Escoge los legados Así es Pues ha escogido Parentesco Que nos da más fertilidad Y más opinión Sobre atracción Mira Para tener hijos Más rápido Y para poder Expandirlo más rápido En el momento La dinastía Tulumit Es desconocida De un nivel de esplendor Bastante bajo Pero bueno Eso irá mejorando Ya nos haremos Con el control del mundo Derrocaremos a nuestro padre De hecho lo voy a intentar asesinar En cuanto pueda Y bueno Iremos avanzando Por cierto Aquí vemos que Tulumit Está dividida Pues Alejandría Que es lo más grande Que somos nosotros Por aquí hay varios Vasallos pequeñitos Que bueno Pues Tenemos que quitar Tenemos que debilitar El Hecato Mira Quizá Primera expansión Sea por aquí Por la izquierda Y me haga con el Hecato De Tobruk Que es un vasallo De nuestro padre Que bueno Pues ese territorio En realidad Lo queremos para nosotros Podría reclamar Ese territorio Y atacarle Y atacarle En realidad Podríamos reclamar Ese territorio Y atacarle Tienen 160 tropas Solo Nosotros tenemos 824 Así que deberíamos Poder Deberíamos poder hacerlo Pero de momento Tendríamos que reclamar El territorio O bueno Quizás no sea Necesario Si conseguimos matar A nuestros padres Y ser nosotros El rey Pero bueno En realidad Todos estos territorios Me gustaría Cedérselos En el futuro Bueno Es que si Se los cedo A mis hijos Después En el reparto Se divide Quizás Bueno Es que si Se los cedo A los vasallos Después No sé Si mi heredero Tendrá Estos vasallos Como sus vasallos O también Se dividirán Los territorios Así que casi Que prefiero Cedérselo A los territorios A hijos míos Pero bueno Poco a poco Poco a poco De momento Vamos a ver Hombre de armas Tenemos de momento Unos Muvacirum Podemos tener Hasta 4 hombres De armas Vamos a contratar más Los Muvacirum Son bastante caros Jinetes de camellos 106 Creo que voy a contratar Unos jinetes de camellos Voy a ahorrar 106 ducados Para contratar Unos jinetes de camellos Después Unos arqueros No nos vendrán mal Así que también Después ahorraré Para unos Arqueros Y poco a poco Primero Voy a ver si Bueno Estoy ganando 0,0 Actualmente Pero bueno Unos jinetes de camellos Veremos a ver Si conseguimos Cientos y ducados Para ello Estamos Por cierto En el enfoque marcial Estamos en el enfoque marcial Vamos a mantenernos En el enfoque marcial Para poder Expandirnos Cuando seamos mayores de edad Lo más rápidamente posible Vale Pues nos mantenemos Nos mantenemos así Avanzamos el tiempo Hay que intentarse En mayores de edad Mínimo tener 14 años Para intentar asesinar A nuestro padre Y ser nosotros El rey De true need Y por aquí Puedo recibir El rasgo satisfecho Que me da menos intriga Más aprendizaje Menos pérdida del 3 Más opinión del señor Y de vasallos El rasgo inconstante Que me da más diplomacia Pero menos administración No me interesa O estudiaré mucho Confiado Que esto me da Más diplomacia Menos intriga Quiero que satisfecho Me gusta más Que me da aprendizaje O confiado Que me da Diplomacia Vamos con satisfecho Venga Vamos a ser satisfechos ¿Por qué no? Vale Pues recibimos el rasgo Satisfecho Una sombra que crece Mina es un incordio Cuando pasaba al lado de él De repente Alargo la pienda Y me puso la zancadilla Adome de jampar No sé qué hacer Es lo peor Gano 40 de estrés Vaya Tenemos aquí un enemigo Un abusón Que es Mina Bueno Pues tendremos que Tendremos que aguantar con él De momento hasta que Samos mayores de edad Vale Atracción creciente Cuando veo a un joven Pasando a mi lado Sudo oros del trabajo Pero con un rubor En sus mejillas Me quedo fascinado ¿Qué es esta sensación De anhelo? Te das cuenta De que soy heterosexual Vale Soy heterosexual Así que bien Estoy ya casado De hecho Con una mujer Así que bien Vale Pues Nada pues Hay que intentar ser el rey De Tulumid Para ello tenemos que Intentar asesinar a nuestro padre Así que bueno Pues lo intentaremos Lo intentaremos Para ello Pues hay que esperar Vale Tenemos pocas tropas 223 tropas No son muchas las tropas Que tenemos Pero bueno Vamos a contratar Camellos en cuanto podamos Aunque estamos perdiendo dinero Estamos perdiendo dinero No sé a qué se debe Pero eso no es bueno ¿Cómo protegerse de las conjuras? Vale Por cierto Nuestra corte Está bien Vale Si está bien Nuestra corte Vamos a dejarla como está Quizás Cambie al canciller Que es bastante malo Y además se lleva mal conmigo Y va a poner a este Aunque se lleva mal conmigo También es mejor Vamos a poner a este Despedimos al otro Y ponemos a este Que es un poquito mejor Y lo demás Lo voy a dejar como está Que son bastante buenos Cortesanos Vale Por aquí ¿Qué me dice? Mira Puedo declarar guerras Edificios desactivados Puedo crear títulos también Vale Puedo negociar una alianza Con mi padre Y con mi hermano Cosa que no voy a hacer De momento Y Puedo crear títulos El ducado del Cairo Vamos a ver Cómo están divididos aquí Los ducados Pues tenemos Alejandría El ducado de Alejandría Y me dice que puedo crear El ducado del Cairo Que es este de aquí Esos territorios son míos La mitad de los territorios Del Cairo son míos Por eso puedo crear El ducado del Cairo Y el ducado de Alwajat Este ducado de aquí abajo Estaría bien crear los títulos Para que esos territorios Los heredé después Mi heredero Pero esto necesita Pues tener 250 ducados Para crear estos títulos Así que de momento No los puedo crear Así que de momento Avanzamos hasta ¿A quién puedo declarar guerras? Por cierto Puedo declarar guerras a 8 Puedo declarar A Mazatiel Emirato A ese de ahí Puedo declarar la guerra A Umar y el Emirato Este de aquí Puedo declarar Bueno El Umar y el Emirato De hecho está dentro del Tulunit Puedo declarar guerra A los Abasidas Cosa que no voy a hacer De momento A Hazatiel del Emirato Mira Puedo conseguir Aquí la isla De Creta Que no me vendría mal La verdad Pero de momento No lo puedo hacer Al Imperio Bizantino Tampoco le voy a atacar De momento A estos de aquí También les puedo atacar A Nakis Vale Les podría atacar Pero de momento No soy suficiente fuerte Para poder atacar a nadie De estos Así que de momento Esperamos De momento esperamos El objetivo principal Es ser el rey El rey El rey de Tulunit Y para ello Pues tenemos que Asesinar a nuestro padre Vale Me invitan A un banquete ¿No? Acepto la invitación Me invitan a jugar Con rapaces Encuentro rapaces Sí Me invitan a jugar Con rapaces Mi hermano Vale Pues que ganas tengo Que bien Vamos a jugar Con rapaces Con mi hermano Con haber rapaces Parece ser Bueno pues Avanzamos Avanzamos poco a poco Encuentro rapaces Día de mercado Mi y yo Coincidimos en que Comercial es una habilidad Importante para un noble Así que decimos Visitar el mercado local De Damita Las monedas son piedrecitas Pero brillan mucho Esto Quiero comprar algo Posibilidad de ganar De aumentar mi administración En uno Y ganar opinión Con mi hermano O gano cliente torpe Durante 5 años Que me da menos 2 de diplomacia Tienes que darme lo que quiero Soy un señor Menos opinión Popular No me interesa O abramos Nuestro propio puesto Algunos dos mercaderes Te siguen la corriente Y compras Tus piedras A cambio de hojas Gano practicando negocios Que es Más 2 de administración Pues mira Voy a conseguir Esos 2 de administración A ver si me mejora Un poco la economía Vale Pues de momento Seguimos siendo menores de edad Seguimos con 13 años Y bueno Pues Hay que En cuanto tengamos 14 años Vamos a intentar asesinar A nuestro padre Vale Mi hermano Y yo estamos viendo Como entrenan A los A los caballeros Los faris En estos casos Son los caballeros En el patio Cuando mi amistador Se nos acerca sonriendo Bueno niños ¿Quiereis que podéis Con lo básico? Si Posibilidad de aumentar Nuestra destreza Posibilidad de ganar estrés O posibilidad O casi prefiero veros entrenar Gano mucho estrés Así que no Voy a decir que sí Porque hay 80% De que salga bien Bien Hemos aumentado Nuestra destreza Tanto yo como mi hermano Vale Encuentro de rapaces La mufti Mientras exploramos La mejita local Mi amigo Y yo nos topamos Con mi mufti A Brain Mi mufti Que es El obispo ¿No? Si El obispo Con el que me llevo mal Voy a intentar mejorar Reacciones con el Por cierto Vale Rodado de pergamino Son diarios de hace mucho ¿Os interesan estas cosas? Si enséñame 83% que salga bien Y que aumente mi aprendizaje O 16% que gane Peleando contra la escritura Y salga mal No me interesa Que me cuentes tus aventuras Pierdo opinión sobre mi Y pierdo estrés Pues mira Voy a decir que me enseñe Que hay buen porcentaje De que salga bien Y mira Bien Ha salido bien Hemos ganado uno de aprendizaje Perfecto Poco a poco Vamos ganando Atributos Lo que soy bastante malo Sin intriga Así que dudo que pueda asesinar A mi padre La verdad Puedo esperar a que se muera Pero eso sería esperar demasiado Quizás Vale Pierdo estrés Gano opinión con mi hermano Vale Y bueno pues A ver cuando tenemos 14 años Y con ello puedo intentar Asesinar a mi padre Si veo que no Que puede salir mal No lo voy a intentar Porque como me pille mi padre Intentándolo asesinar Es probable que me desherede Si me pille a mi padre Intentándolo asesinar Es muy probable Que me desherede Y eso no es lo que queremos Vale De momento Estamos económicamente Mal Estamos perdiendo dinero Y bueno pues A ver A ver Cuando consigo tener Esos 14 años Intento Mira ya tengo 14 años Que pasaría si ahora Intento asesinar a mi padre Negociar alianza Asesinato 46% Uff Me da juego eh Me da juego Venga vamos a intentar Asesinarlo Y hacer nosotros Con el control Intentarse el rey De 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 Espero que no me pille Mi padre Intentándolo asesinar Y bueno A ver cuando somos mayores de edad Y podemos tener Conyuges Y Y Y Mi hija Y mi hija Mi esposa me da hijas O hijos Vale Oh me ha descubierto mi padre Que lo estoy intentando asesinar Eso es malísimo eh Quizás se enfade un poco ¿No? Conmigo De hecho se lleva bien Actualmente conmigo Vamos a intentar Sí Creo que no hay Han bajado muchísimo Las posibilidades Al descubrirme Que lo estoy intentando asesinar Pero Lo podemos seguir intentando asesinar Porque si tenemos que esperar A que se muera Y heredar nosotros todo este territorio Es demasiado bueno Mira No lo vamos a intentar asesinar Vamos a esperar a que se muera Y ya está Porque Lo va a heredar igualmente Cuando se muera Lo que vamos a intentar es Empezar a expandirnos por aquí Por estos territorios de aquí Que forman parte del educado de Cirenaica Vamos a intentarnos hacernos Con el control del educado de Cirenaica Que está dividido entre 4 vasallos Que son vasallos de mi padre Eh Así que vamos a intentar Reclamar estos territorios Para nosotros Para ello vamos a inventar una reclamación Nos vamos a gastar El poco de dinero que tenemos En esta reclamación De El Hecato De 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 Top Brook Y vamos a intentar expandirnos por ahí ¿Le podré ganar a este? No tiene aliados Tiene 206 tropas Yo tengo 223 Deberíamos poder ganarles El problema es que tenemos Son económicos también No No estoy muy bien económicamente A ver si cuando sea mayor de edad Se administrar un poquito mejor Mis territorios Y soy un poquito mejor Económicamente Vale Eh Lo que soy bueno es Soy bastante bueno En marcial En aprendizaje No soy malo En amistad Afición Bueno no tengo mucha Yo soy bastante malo En diplomacia Y en intriga Soy muy malo Bueno pues es lo que hay Eh Aquí tiene peleas internas Los abasidad De momento Y bueno vamos a ver Cuando somos mayores de edad Empezamos a tener descendencia Empezamos a tener hijos Y eh Pues nada Esperar No podemos ser el rey De Tulumit Hasta que no se muera mi padre Yo soy el heredero principal Pero hasta que no se muera mi padre No puedo heredar estos territorios Así que tenemos que esperar que mi padre se muera Que tiene un gato De mascota Tiene 33 años Y muy buena salud Porque tiene un cazo Un gato caza ratas Y no tía ratas En sus En sus En sus Territorios ¿No? Así que tiene buena salud por ello Pero bueno Algún día tendrá que morir Y heredarle yo todo el territorio De Tulumit Pero de momento vamos a intentar Expandir un poquito ya Nuestro territorio Nuestro emirato de Alejandría También podría expandirme por aquí A ver Esto forma parte de Al-Sai Mira voy a quitar la reclamación Porque puedo crear el ducado De Al-Wata Y el ducado del Cairo Quizá me intente expandir por ahí Bueno Los territorios del Cairo Los tiene mi padre Así que Olvidamos de eso Pero los territorios Aquí hay un territorio de Al-Wata Que sí que lo tiene un vasallo El hecato de carga Así que me voy a intentar expandir Por el hecato de carga Además son bastante débiles 160 tropas Creo que la mejor opción Es expandirse por ahí Para después crear el ducado De este ducado de aquí Y tener el control de un nuevo ducado Vale Pues venga Vamos a intentar entonces Reclamar este de aquí mejor Va a tardar 17 meses En reclamarlo Pero bueno Espero poder conseguirlo De momento Tenemos demasiados territorios Hasta que no tenga hijos No puedo repartir los territorios Y bueno Con aliento en el cogote Está reforzando la seguridad Confío en las habilidades de Adnan Aumenta La intriga Mi jefe de espías Mi compañero iba a ser Deja de participar En el asesinato De este No confío en las habilidades Adnan Ha sido descubierto Vaya Pues se han descubierto A uno de los agentes Que está intentando asesinar Al de carga Es al de carga Que está intentando asesinar O a mi padre Con juras personales Estoy intentando asesinar A mi padre No, no, no Quiero asesinar a este A este Es al que quiero asesinar A mi padre No, hemos dicho Que vamos a esperar A que se muera Y ya heredamos Todo el reino Tendremos que esperar A que se muera Y heredamos nosotros El reino Pero bueno Hay que ser pacientes De momento Intentaremos expandir Nuestro actual ducado Nuestro actual emirato Que es un ducado Ahora mismo Intentaremos expandirlo Y cuando se muera Nuestro padre Pues tendremos el reino El reino de Tulumit Tormento constante Aún me afecta Lo que Mina me hizo pasar Cuando era niño La mirada, la risa, el dolor Cada vez que lo veo Se me aguria al humor Puede que ahora sea adulto Pero sé que nunca seré Una persona decente Nunca lo perdonaré Bueno, mi abusón Pues nunca me olvidaré de él Vale, tengo 15 años Con 16 años Ya soy mayor de edad Ya puedo tener hijos Hijas Tener cónyuges Y empezar A tener descendencia Además nuestra dinastía Tiene más fertilidad Empezar a tener descendencia Para empezar A tener hijos Al que repartirle En los territorios de Egipto Y pues casarlos Con gente poderosa Como los del Imperio Bizantino O los del Imperio Abasida No sé si me quiero casar con ellos Porque me quiero expandir por allí Tardo o temprano Quiero formar el Imperio Abasida Pero bueno Los puedo casar con gentecita En cuanto tenga hijos De momento hay una facción peligrosa Hay una facción independiente Que tiene Que tiene cuatro miembros El Hecato de Tulum Vale, estos se quieren independizar Vale, hay una facción aquí independiente Que no me gusta un pelo Pero bueno Esperemos que no se Que no se rebelen Porque si no Tendremos que acabar con ellos Vale, no estoy ganando dinero Eso es un problema Estamos económicamente positivos Pero quizás cuando sea mayor de edad Soy un poco mejor Cuanto administrativamente hablando Espero que sí Y así Pues ganar algo de dinerito Que va a necesitar Para reclutar Nuevos hombres de armas Hacer mi ejército Un poquito más poderoso Y demás De momento ¿Cuántas tropas tiene mi padre? 2500 tropas, eh Esto lo vamos a heredar nosotros En cuanto seamos el rey de Tulumit Cuando se muera, claro Negocia la alianza Mi hermano quiere alianza Es que no sé si aliarme con mi hermano A ver, me puedo aliar Me puedo aliar con mi hermano Me voy a aliar con mi hermano Porque por allí no me quiero expandir Venga, me voy a aliar con mi hermano De momento De hecho me puedo aliar con mi padre también ¿Verdad? Ya no me puedo aliar con mi padre Ya no me puedo aliar con mi padre Porque me pilló Me pilló Que quería asesinarlo No, no se quiere aliar ahora mi padre conmigo Bueno, nos aliamos con mi hermano De momento Eh, por cierto Seguimos siendo los herederos Sí Del reino de Tulumit Así que podremos llegar a ser el rey Cuando se muera mi padre Vamos a ver Asesinato Estamos intentando asesinar Al que está aquí en este ducado de aquí El jecato de carga Para hacernos con ese territorio Para nosotros, vale Eh, perdemos oro Pero Nah, es demasiado arriesgado Vamos a perder Vamos a ganar estrés Porque es demasiado arriesgado De momento Hay que esperar Hay que esperar Lo conseguiremos asesinar seguramente Pero Hay que ser pacientes Vale Poco a poco, eh Poco a poco Podemos atacar al decreta también, eh Bueno, tiene bastantes tropas el decreta 823 Mejor que no, entonces Mejor que no atacar al decreta Que de momento Tiene un territorio aquí independiente El Hafsit Emirato Pero bueno Nuestro primer hijo y heredero Lo vamos a poner con enfoque en aprendizaje Y vamos a intentar que creen una nueva religión Ese va a ser nuestro primer objetivo Crear una nueva religión por aquí Y intentar Están los coctos comiéndonos Aquí Pero bueno Intentar ser Eh Una religión poderosa Y una nueva religión que van a hacer aquí Que va a crear mi hijo y heredero Pero Espero que Que la consiga crear Y bueno Para ello tiene que ser Bueno en aprendizaje Para tener muchísima piedad Con él Para poder crear la nueva religión Pero bueno Veremos a ver cuando tengo herederos Porque todavía no soy mayor de edad Cuando sea mayor de edad Pues poder tener hijos Poder tener cónyuges Y con ello Eh Pues Mi heredero Vale Una de estas dos de aves local No quiero perder dinero Así que Puedo ganar paloma mensajera O parte interesada Con esto Vamos a ver que ganamos Bueno Vamos a darle a esto Opción Y bueno Eh Primer objetivo Expandirnos por Ejecato de carga Que forma parte de un ducado Que puedo crear El ducado de Al-Wahat Y bueno Pues tener este ducado Todo este ducado Bajo nuestro control Después quizás Quedarnos Por aquí también estaría bien expandirse Bueno Como vamos a ser el rey De Tulumid Cuando se muera nuestro padre Ya organizaremos estos territorios Y se los iremos cediendo A nuestros hijos Seguramente Vale Pues he ganado el rasgo De soldado duro Ahí está Ya somos mayores de edad Soldado duro nos da Más 4 de marcial Más experiencia de estilo de vida marcial Que está bien Y por fin soy mayor de edad Eh He recibido el rasgo Táctico hábil También Más estilo de marcial Más experiencia de vida además No olvidaré fácilmente a mina Bueno Y he perdido el rasgo Pendenciero Vale Pues perfecto Soy mayor de edad Ahí está Soy ya mayor de edad Me va a poner el enfoque militar Por supuesto Vamos a ir tirando Por estrategia Y No Por caballerosida Y por la rama galante En cuanto podamos Vale Somos buenos militares Eh Facción peligrosa Petición al señor Le podemos hacer peticiones al señor De momento no le va a decir nada A mi padre Que es nuestro señor Lo que si me puedo Casar ya Con mi esposa Y Tener conyuges Creo que también Creo que también puedo tener conyuges Ya puedo tener conyuges Pues venga Poder de alianza Vamos a ver quién No Tienen que ser mayores de edad Es que me Me pone aquí Gente muy pequeña Mira esta tiene 15 años Esta Tiene aquí Bueno mira Esta tiene 16 años Casi Dillana Que es de aquí Del área de Sicilia Pues mira Con esta del área de Sicilia Me puedo casar Tenemos una alianza ahí Con los sicilianos Y tiene 16 añitos Que me puede dar hijos Nos casamos con esta de momento Vamos a ver Con quién más Puede ser mi cónyuge 32 años No me interesa Vamos a ver Poder de alianza Había una de 15 años Por aquí Que me interesaba Yo creo Esta 15 años Y esta es de Tabarca Pues también De la zona de aquí De Tabarca Del norte de Túnez Me interesa Venga Tengo otra alianza por ahí Y pues Esta me podrá dar hijos En cuanto sea mayor de edad Que le queda un año Y Siguiente alianza Vamos a ver Con quién Pues alguien Que me pueda dar hijos También creo que me dé una alianza Así que vamos a ver Si hay alguien Con suficientes años Que me pueda dar a su vez Una buena alianza 11 años No 15 años Aftafila Esta quién es Del Imperio Abasida ¿No? Aftafila del Imperio Abasida Nos vamos a tener Ser cónyuge de una Del Imperio Abasida También Venga De momento Si me va Va a tener aliados Por esa zona también Por lo que pueda pasar Aunque Nos enfrentaremos El Imperio Abasida En un futuro cercano Vale pues Con ello Ya tengo cónyuges Ya tengo esposa Y espero Empezar a tener hijos A poder tener hijos Vamos a ver Qué rasgos tengo Soy vago Soy impaciente Y soy satisfecho Vale Nada que nos haga Perder fertilidad De momento Así que Espero tener hijos Cuanto antes Vale Pues hemos formado alianzas Al casarme Al tener estas cónyuges He formado Unas cuantas alianzas Que hemos ido viendo Y invitación al consejo Hijo Debo recompensar Vuestro servicio Ser en reconocimiento Y por la presencia Os ofrezco el puesto De canciller De Tulumid Mira me ofrece el puesto En su corte Mi padre El puesto de canciller Pues si Vamos a ser el canciller De mi padre De momento me va a llevar bien Va a ser Pues el diplomático De mi padre Vamos a aceptarlo Somos el canciller De mi padre Con ello Nos llevamos un poquito Mejor con ellos Y bueno pues Solo hay que esperar Que se muera Para heredar El reino de Tulumid Así que esperaremos De momento Cuando pueda Pues voy a expandirme Por aquí Cuando salga la reclamación Que ya está casi hecha Pero bueno De momento vamos a dejar Este episodio por aquí En el próximo episodio Continuaremos Veremos a ver Si ya se muere mi padre Aunque tiene bastante Buenas salud Y es joven Este tiene 35 años Así que Tardará en morirse Mi padre Y nosotros heredar El reino de Tulumid Pero mientras Esto pasa Pues iremos expandiéndonos Poco a poco Intentaremos expandirnos Pues por eso Por este Intentaremos ir acabando Con los vasallos Que tiene mi padre Y haciéndonos Nosotros con el control De este territorio O incluso Pues en vez de expandirme Por el propio reino De Tulumid Pues quizás me pueda Expandir para Creta Quizás para esta Parte del norte De África También me puedo expandir O para el sur Para Macuria Bueno ya veremos Para donde expandimos Quizás para Macuria Me quedo este territorio Gecato Carga Y empiezo a expandirme Para Macuria No sería mala idea Pero Macuria Es bastante poderoso Tiene 1800 tropas Y yo solo tengo 200 Así que de momento No vamos a poder Pero bueno Poco a poco De momento como os digo Lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando Si es así Puedes dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego